Sabías a lo que venías, decías, decías que nuestro juego era una guerra fría. Llegó el combate a nuestra habitación, ahora quién detiene esta guerra fría. Muchísimas gracias por recibirme. Voy a presentarme el próximo 7 de diciembre en el Agora del Foro Boca. Vengo con mi tour Sabías a lo que venías para terminar el año con broche de oro en un foro que es impactante. Estuve el otro día allí, me quedé asombradísima de la magmanidad del lugar. Voy a presentar mis canciones de mi disco que se llama Yo Soy, que salió en abril de este año. Voy a presentar canciones nuevas. Justamente la próxima semana va a salir un nuevo sencillo de mi autoría que se llama Tripa, Cabeza y Corazón. Voy a contar todas mis historias para que la gente sepa quién es Basanta. Va a haber un show en el que van a vibrar, van a bailar, van a cantar, se van a emocionar. Van a descubrir un poco más de mi trayectoria como artista. Y sobre todo creo que se van a ir con un mensaje de puedes conseguir lo que te propongas. Yo siempre trato de transmitir tanto en mis redes sociales como en mi música el amor propio. Para conseguir tus sueños hay que luchar, pero se pueden conseguir si realmente crecen ellos. Mezclando un poco la vanguardia con la tradición de la música. Yo vengo de una cultura musical muy amplia en mi familia. Y entonces al final soy un compendio de muchos estilos musicales que se plasman en mi estilo personal. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Y pueden encontrar mi música igual en plataformas, buscan Yo Soy, que así se llamó mi primer álbum. Yo Soy Basanta y en YouTube que se suscriban a mi canal, que tengo unos vídeos muy bonitos. Pues les invito a todos a que me contacten en redes sociales, a que sigan mi música, a que la compartan, que se empapen del mensaje del amor con el que he hecho estas canciones. Y tenemos una cita el día 7 de diciembre a las 8 de la noche. Así que no podéis faltar porque va a ser un concierto único que no van a poder olvidar.